Largaron el clásico Chacabuco Los competidores ingresaron ya al primer codo En la señal indicatoria de los 1800 metros Lo viene haciendo en la delantera El número 3 Ninja con dos cuerpos de ventaja sobre el 7 Hagrid En la tercera ubicación viene corriendo el número 6 Damaskino Cuarta ubicación lo hace el 1 Ganes Viene ganando el terreno abierto El competidor número 5 Soy Carambolo Los competidores van a pasar la señal indicatoria de los 1500 metros Sin variante lo viene haciendo siempre el 3 Ninja en la delantera Seguido por el competidor número 7 Hagrid Que lo viene haciendo por el lado y tiene la pista abierto El 6 Damaskino gana terreno por dentro el 1 Ganes abierto Lo viene haciendo el competidor número 5 Soy Carambolo Más atrás viene corriendo el 4 Mustang Ford Que lo hace por el lado y tiene la pista cerrando la marcha El 2 Latinkin Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria De los 1200 metros Lo viene haciendo siempre la delantera El competidor número 3 Ninja que enseña el camino Seguido por el número 7 Hagrid en la tercera ubicación Viene ganando el terreno por el lado y tiene la pista El 1 Ganes abierto lo hace el 6 Damaskino Ganando el terreno lo hace el 5 Soy Carambolo Más atrás viene corriendo por dentro el 4 Mustang Ford y luego el 2 Latinkin Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 700 metros Con el 3 Ninja en la delantera Controlado por el número 7 Hagrid ganando terreno rápidamente por dentro El 1 Ganes abierto viene avanzando El 5 Soy Carambolo hicieron el ingreso al tiro derecho final Descuentan ya los últimos 500 metros de carrera y va a haber lucha la delantera Por dentro lo hace el 7 Hagrid queda con ventaja sobre el número 1 Ganen ganando el terreno Soy Carambolo y viene atropellando por el centro de la pista El número 2 Latinkin descuenta los competidores los últimos 200 metros de carrera Y por el lado de la pista dominó la prueba el competidor número 1 Ganes Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera Fácil en la vanguardia lo hace el número 1 Ganes Con clara ventaja sobre el 7 Hagrid en el 5 Soy Carambolo Y cruzaron el disco ¡Gracias! Gracias.